Bueno, en este vídeo voy a realizar la apertura de este candado lince 50mm, sin llave, enviado por Montoro, ganzúa de Southor, una hook. Ahí está abierto. Este es el que si recordáis se abría inmediato con una snake, pero verá esta. A ver que ahora no ha salido instantáneo, ahí está, parece que da un buen resultado.